Vamos llevando a este torito hasta Cerro Juli Vamos pues Vamos pues En la pelea de toro No hay pa' mi toro un rival Es peleador y es patrero Chacarero, chacarero y semental En mi caballo de paso A las peleas yo voy Y mi morena avalanca Con sombrero, con sombrero de chalá Gente del lagro va Traiendo su animal Los toros de la pantilla Ya vaya y comilla Ya van a pelear Los toros de paucarpate Las telos de plata Tendrán que ganar No hay otra fiesta igual Que anime este lugar En mi tierra de quipreña Mi patria pequeña Cantina ideal Viva la fiesta del lagro Torito carajo Te dice ganar Apurarse, apurarse Padreza Pelejondo ¡Vaya! ¡Vaya a saber a mi pintau co! ¡Vaya a ver a mi pintauco! Donde haya visto compadre, una pelea igual Dos trabos toros de estirte, resoplando, resoplando por ganar Oiga compadre Jacinto, venga conmigo a brindar Este cogollo curado, por el triunfo, por el triunfo del pintado Gente del lagro va, trayendo su animal Los toros de la Pampilla, de Abaya y Tomilla ya van a pelear Los toros de Pau Carpá, de Rastelo y de Plata tendrán que ganar No hay otra fiesta igual, gane en este lugar En mi tierra arequipeña, mi patria pequeña, cambrilla y real Viva la fiesta del agro, todito carajo debiste ganar